Pero ya vamos a cuestiones aquí en León. El alcalde Octavio Villazana prácticamente se deshizo del tema de las contrataciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Económico. Las EDECANES famosas aseveró que es la propia dependencia la que debe de justificar los perfiles que ocupan su atención, que ocupan esta área de atención a pequeñas y medianas industrias. Para Villazana es Ignacio Noriega, titular del área, quien debe dar las explicaciones. Bueno, pues sí, él llegó tarde y además ya le urge irse. Fernando Velázquez estuvo platicando con el alcalde, entre otros medios de comunicación. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnaldo. Así es como lo acabas de comentar. El día de hoy abordamos al alcalde Octavio Villazana sobre este tema que publicamos el día de ayer. Y lo que nos comenta es que, bueno, en realidad quizás sí podría cumplir la EDECAN. Estamos hablando de que sea Paola de Alcalá Pardo, si podría llegar a cumplir con el perfil que requiere un profesionista en la subdirección de atención a PYMES. Esto fue lo que nos dijo. Quizás sí. O sea, tú puedes contratar a quien quizás sí o a quien quizás no. Digo, él lo comenta como probabilidad porque, como bien lo mencionabas, señala que es la Dirección de Economía y específicamente la Dirección de Desarrollo Económico a cargo de Hugo Díaz Villegas, quienes son los encargados directamente de los procesos de contratación. Y finalmente ellos son quienes trabajan y eligen a su equipo de trabajo. En este caso, Hugo Díaz Villegas eligió a que sea Paola para esta área de subdirección. Atención a PYMES. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó esta mañana el alcalde Octavio Díazana. Adelante. Bueno, esta es una responsabilidad específica de la dependencia. Ellos tienen su presupuesto. Si vieron la necesidad de tenerlas para alguna actividad adecuada, la responsabilidad tenida es totalmente de ellos. Si se justifica, pues adelante. Si no se justifica, tendrán ellos que dar su explicación. ¿Pero cómo podría justificarse en el área de atención a PYMES? No sé, habría que ver, te digo, ustedes tendrían que platicar con ellos. Pero obviamente la atención a PYMES tiene varias aristas. Y si ellas están haciendo una de estas actividades, bueno, pues adelante. Pero como te digo, ellos tienen su presupuesto y son responsables del mismo. Con esa lógica, Fernando, pues el alcalde no tendría que dar explicaciones de nada. Cada área sería casi autónoma, ¿no? Es correcto. Sobre todo, por lo que ya comentaba en el tema de contratación, pues ahora sí que cada titular de dependencia y cada dirección dentro del municipio, pues si cumple finalmente con los requisitos o los lineamientos establecidos por el propio municipio para contratación, que realmente sí son muy, muy básicos, pues no se incurre en ninguna ilegalidad, sino habrá que ver también la eficiencia que tienen los funcionarios al momento de desempeñar su cargo. Digo, solamente para no dejar de mencionarlo, en el caso de este decán de Crescia Paola Alcalá, pues su currículum es bastante claro, ¿no? Tres años llevaba como edecán y anteriormente el único puesto que había desarrollado era como capitalista durante seis meses. O sea, a partir de esta ministra… Eso te dice el concepto en el que tienen el apoyo a pequeñas y medianas industrias, ¿no? No les ha de importar mucho. ¿Perdón? No les ha de importar mucho el apoyo a pequeñas y medianas industrias, digo. Así es, así es, porque incluso esta dirección de atención a pequeñas y medianas empresas está conformada por cinco profesionistas, de las cuales estamos hablando de que tres realmente, pues el perfil no es el más adecuado que digamos. Muy bien. Oye, ¿y el Contralor no ha opinado sobre el tema Alberto Padilla? O ya también anda haciendo maletas. Todavía no lo hemos contriteado a él, pero será interesante sin duda pues ver qué es lo que opina, porque finalmente quienes evalúan el desempeño de todos los funcionarios es precisamente la Contraloría y también el órgano de fiscalización superior se encarga de revisar qué tan bien o qué tan mal se desempeña un funcionario y con base en eso pues incluso podría haber alguna sanción, no solamente para el funcionario, sino también para sus jefes directos que lo mantienen pues en el puesto, ¿no? Correcto, Fer. Pues gracias por la información. Bueno, solamente comentar también por ahí, el día de hoy salió la noticia de que hace dos semanas el asistente de Tomás Botello, hermano de Bárbara Botello y presidente del sistema DIF municipal, pues sufrió el robo de su automóvil, el automóvil de Tomás Botello, era un Atitude Touch, Atitude Gris, modelo 2003, el robo ocurrió en la farmacia de Navidad, es ubicada en el Boulevard Las Torres e Hilario Medina, y bueno, se suma a la ola de robos que sucedieron en julio, porque resulta que en julio la totalidad de robos de autos fueron de 110, es el mes donde más autos han sido robados durante este 2015, incluso esta cifra pues representa el doble de autos robados el mes de mayo, entonces sin duda pues ni los funcionarios se salvaron en esta ocasión. Y el del DIF, bueno, ¿y qué hacía el asistente del doctor Tomás Botello con su auto, con el auto que está asignado a él, no? Bueno, quiero suponer que es una especie de chofer o auxiliar o asistente que tenga el presidente del DIF, pero hasta ahora pues no, no se ha mencionado el nombre de esta persona que le robaron el auto. Muy bien, gracias Pedro. Aquí estamos a la orden. Buenas tardes. Bueno, llegamos al fin del noticiero el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.